Hola, bienvenidos a mi canal Pero muchos de vosotros conoceréis a esta muñequita Pero para quien no la conozca os cuento Se llama Coraline Y es la protagonista de una película de animación Que en España se llamó Los mundos de Coraline Y en Sudamérica creo que es Coraline y la puerta secreta Va de una niña que descubre una puerta Que lleva como un mundo paralelo Donde toda la gente es igual La única diferencia es que tienen En vez de ojos, tienen ojos de botón Luego su amigo Encuentra una muñeca Que es exactamente igual que Coraline La única diferencia es eso Que tiene los ojitos de botón Y esta es la muñeca de Coraline No quiero hacer Spoiler de la película Por si alguien quiere verla Pero bueno, yo la recomiendo Y deciros que aunque es una película de animación No es una película para niños Entonces bueno, miréis Vamos a empezar a aprender a hacer Vamos a aprender a hacer el pantaloncito Su pantalon vaquero Con sus bolsillitos y todo El jersey El chubasquero Que se puede cerrar Y las botitas También las aprenderemos a hacer ¿Vale? El pelito no hace falta Porque como ya sabéis como se pone Pues eso Y nada Pues espero que Que estéis ahí todas Así que vamos a empezar Como siempre con los materiales Y nos ponemos manos a la obra Bueno Los materiales que vamos a usar Para hacer a la Coraline Va a hacer Una tela vaquera Que tengáis Puede ser que sea un poco elástica Que tenga un poquito de De elástico Porque como luego va muy estrechita Por la parte de la pierna Pues conviene que sea un poquitín elástica Pero una tela vaquera Que tengáis De un vaquero Una falda Lo que tengáis por ahí Para la parte De Lo que es el jersey Ella lleva Un jersey de raya En rojo y naranja Por eso He escogido esta tela Lleva también Uno en azul Oscuro Parece negro Con estrellitas Entonces Si encontráis uno Si no el otro Luego para hacerle El chubasquero Yo voy a usar Tela de charol ¿Veis? Que brilla En color amarillo El chubasquero suyo Es amarillo Le va a servir Tanto para hacer El chubasquero Como para hacer Las botitas Que son las catiuscas Para forrar El chubasquero Le voy a Podéis ponerle Una tela blanca O la que queráis ¿Vale? Yo le voy a poner De este así Que tiene naranjita Y le he pegado Entonces Se lo voy a poner De esta Para coser El charol Cuesta mucho trabajo Porque como es Como un plástico Y esto se queda Pegado En el pie De la máquina Entonces si tenéis Un pie especial Que hay Unas especiales Para coser esto Pues estupendo Pero como yo no lo tengo He estado mirando La forma Entonces la única Podéis ponerle O una cinta Cinta de carrocero O algo Que lo pegáis Para que no se quede Pegado en la tela O yo he usado Que tenía esto en casa Y voy a usar esto Es como una entretela Como de celulosa ¿Veis? Y tira y se parte enseguida Entonces yo Coloco esto Entre medio de las piezas Para coser Y luego se lo quito Y así puedo coser El charol perfectamente Y no se me queda pegado Entonces Puedes usar esto O cinta ¿Vale? También para los zapatos Aparte de la tela De charol Vamos a necesitar cartón ¿Ven? Que sea durito Para la parte de la planta Y esto que siempre Sabéis que uso Que es como una goma Para la parte de la suela También necesitaremos O brochecitos O velcro Cinta de velcro Para luego Cerrar la chaqueta Y los pantalones El pelo Que tiene Es un azul así Es oscurito Un azul No sé si se verá bien El color en la cámara Pero bueno Hay varios tipos de azules De peluca Pues uno de los más oscuritos Que lleva ¿Vale? El pelito de ella es azul Luego la muñeca ¿Ven? Que en este caso Debe hacer la pepita 2.0 Con esta muñeca Es con la que yo voy a hacer El A la Coraline Porque como la Coraline Es delgadita Y así larguilla Es la que mejor le va Lo que son las braguitas Y los calcetines Ya sabéis como se hace Si os lo podéis hacer O no Eso ya Como queréis Porque luego lleva El pantalón vaquero Y no se le ve la braguita Y seguramente se la quite Y calcetines Pues bueno Le podéis hacer alguno Para las botitas Y ya está Esta muñeca No lleva No lleva ojos Lo que lleva Son unos botones De 2 centímetros Se los voy a poner yo Y luego Para el pelito Lleva Ella lleva Un Una horquillita En forma Como de De libélula Pero bueno Lo que encontré Es una horquillita Está tan de niño Una pinzita O algo Para el pelito Y ya está Y eso es todo Vamos a empezar